¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, tío, despierta! Oye, oye, tú mejor ya, ¿no? A ver, no sé de nada, así que tranquilos, ¿vale? Sí. ¡Ah! ¡Haz lo que yo te diga! ¡Acelera! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Acelera! ¿Por qué nos está siguiendo? ¡Acelera del pasaprista! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda por nosotros! ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Tú ves? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No sé qué ves! ¡No lo sé! ¡Dónde te pones! ¡Largo! ¡Dónde te pones! ¡Largo! ¡No lo sé! ¡No te pones! ¡Liago, ahora! ¡Por qué nos está siguiendo! ¡Tú ves! ¡Largo de aquí! ¡Va a ver el camino! ¡Dónde te pones! ¡Va a la derecha! ¡Dónde! ¡Va a la derecha! ¡Dónde está el camino! ¡Mira! Mira. Vene de detrás, pizarra. ¿Por aquí? Sí, por aquí. ¿Qué pasa? Nada, chicos, siento mucho habernos metido en este lío, pero ahora necesito que me hace que es el pueblo más cercano. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Sí. Vámonos.